de todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos para Diálogos, está con nosotros el señor doctor Rodrigo Tenorio, le hemos invitado porque queremos un poco, yo diría, ampliar el conocimiento del comportamiento de nuestros líderes, pero sobre todo del que acaba de pasar diez años gobernando el Ecuador y su comportamiento después de dejar el poder. ¿Cómo que del país, la población, cómo percibe estas cosas? Y ojalá podamos contar también con el criterio político para revisar en cambio la parte del vicepresidente, su juicio, pero también al doctor Tenorio le vamos a pedir que si llega Gonzalo Ortiz podremos comentar con él también, que nos diga ese comportamiento del vicepresidente, la actitud frente al juicio y lo que transmiten, ¿no? Ese comportamiento a los ciudadanos. Así es que, Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. Entonces, ¿cómo calificamos estas personalidades? Comencemos primero con el expresidente Correa, que acaba de estar en Panamá, nada menos que denunciando un rompimiento del orden constitucional y diciendo que hay que aplicar al Ecuador la carta democrática. Y si activa la carta democrática, claro, cosa que él se opuso que se hiciera en Venezuela, donde hay muertos por cientos, pues no. ¿Cómo entendemos? ¿Cuál es el mensaje que dan estos líderes? Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes con todos nuestros televidentes. Nuestra conducta humana siempre es un misterio. No somos translúcidos, ni somos siempre lúcidos. Y pensar que la gente es de una sola manera, una sola forma, sobre todo en el mundo contemporáneo, es bien difícil, por una parte. Y eso es importante rescatar, porque nunca somos siempre los mismos, ¿no? Hay días en que somos tan lúcidos, tan lúcidos, y unos días que somos tan pérfidos, tan pérfidos, ¿no? Entonces, y así somos. Es lo que... Esa es la condición humana, ¿no? Ser así, equívocos, lúcidos, oscuros, sórdidos. Somos así, o sea, tenemos de todo, ¿no? A mí me encanta... Pero ya hay alguna cosa que prevalezca, y ahí si prevalece algo de lo oscuro de él, ¿puede determinar un comportamiento? Sí, o sea, yo estaba por decir ese poema de la creación de la vida profunda, ¿no? Pero, sí, la variabilidad, ¿no? La mutabilidad nuestra, ¿no? Sin embargo, pese a esas características que nos competen absolutamente a todos, tú que eres tan amable, tan gentil, ¿cómo me maltrataste, no? Justamente por eso, porque soy amable, ¿no? Pero, en el caso de estos personajes, las cosas son distintas. Ya no está en el orden de esa variabilidad común que nos hace sujetos, que nos hace impredecibles. Acá está rozando el orden de lo perverso, ¿no? Al mismo tiempo que está alabando a los niños, al mismo tiempo está ordenando masacres, está ordenando que se tomen presos a gente inocente. El gesto este del expresidente en el terremoto. Aquí nadie me llora, si falta agua ya les vamos a caer. Claro, exacto. Y si me hacen, si me siguen molestando, los meto presos, así sea hombre, mujer, niño, viejo. Sí, así, o sea, mire, este contraste, ¿no? Ese ya no es la variabilidad, sobre todo en esas circunstancias en las cuales la gente está pidiendo, el hombre le pedía agua nomás. No le pedía casa, solo pedía agua. Y esa reacción, la reacción de la prepotencia, el poder corrompe, no a todos, pero el poder hace que los sujetos que tienen construcciones psíquicas deleznables y que bordean lo perverso, aparezca lo perverso. Y entonces, si bien es cierto que el poder se convierte también en una máscara de bondad, de ternura, de abrazar a los niños y todo lo demás, sin embargo, esa máscara está tan leve, levemente colocada en la cara que fácilmente se resbala y aparece el verdadero personaje, ¿no? El personaje de la violencia, de la maldad, porque no, violencia y maldad están juntos, pero no son los mismos. Pero no siempre actúan, digamos, ni al mismo tiempo o pueden actuar en conjunto. Claro, en un momento dado actúan la maldad y la violencia, la violencia convertida en un acto absolutamente destructor, ¿no? Estoy pensando en estos amigos a quienes él convocó para que vean si es que él realmente sabía de los negocios de su hermano con el Estado y ellos dijeron que sí, porque estudiaron, porque se reunieron. Y aquí están los resultados. Y aquí están, además, los documentos que prueban, que sí conocían. Los mandó a la cárcel, o sea, ordenó la prisión el Estado. El uno acaba de salir con amnistía. Claro, le dio el indulto al presidente. Claro, del presidente de la república y mi amigo, compañero de tenis durante mucho tiempo, está por ahí desaparecido, ¿no? Porque es que además es injusto entregarse, porque algunos, ¿por qué no se entrega? Porque es injusto. Porque no, es que no tiene sentido. Yo me entrego si es que realmente yo he cometido algo, ¿no? O sea, pero ellos, ¿no? El señor ingeniero Chambers. Sí, el Pablo Chambers. O sea, él es que es un hombre de bien, todos son hombres de bien, ¿no? Por eso los eligió, porque eran hombres de bien. Solo que él pensó que iban a ser, que son hombres de bien frente al presidente, no iban a ser capaces de decirle, usted conocía. Es que exactamente desde ahí se opera esta especie de maldad, ya llegó el Gonzalo, esta especie de maldad que cubre estas personalidades, ¿no? Que quieren aparecer como bondadosos, como serios, como justos, y que sí lo son en un momento dado y aparentemente, pero que en la práctica cualquier cosa hace que caiga el telón y aparezca realmente el personaje, ¿no? Y por desgracia, durante esta década, eso nos ha acontecido, ¿no? Estos diez años han sido diez. Rodrigo, ¿habrá algún síntoma que los ciudadanos podamos reconocer en los líderes que nos presentan como candidatos y que uno diga, no, este, de todas maneras, tiene estos rasgos y parece que si le damos poder, puede transformarse en lo que nos claro, hay unos casos, hay personajes que realmente se expresaron así durante toda la vida, y hay otros que pudieron ocultar, sin embargo, hay síntomas prodrómicos, es decir, algo que aparece y que la gente no repara, disimulan, no le da mucho valor a las cosas que están pasando, la universidad de, las universidades aquí y allá ya sabían cómo era, lo del Banco Pichincha ya se supo cómo era, etcétera, pero... ¿Qué síntomas sí teníamos? No, no, sí teníamos, por supuesto. Teníamos como para ver qué personalidad tenía, ¿no? Sí, pero justamente ese gran don de gente, esa gran capacidad de manejar a las mochedumbres, a los grupos... También termina por cautivar. Exactamente, es un gran cautivador con la palabra, inclusive con sus actos malévolos, podríamos llamar, podía cautivar, ¿no? Como... Claro, una maldad puede decir, chusa, fue capaz de hacer esto. Es como coger nuestros periódicos y romperlos, al tiempo que insulta a los periodistas, a los periódicos en sí mismo, y hay un grupo que lo aplaude porque dice, termina convenciendo de que la prensa es corrupta, de que la prensa es mala, de que la prensa tiene que desaparecer, termina convenciendo. Al saludar al doctor Gonzalo Ortiz, gracias Gonzalo por acompañarnos. Gracias y disculpas. No, no, no aprendo. Es el tráfico. Es una locura. Y el lugar, sí. Esta vez salí con 45 minutos de anticipación. Y tampoco funcionó. No. Rodrigo vino, creo que caminando, y le fue mejor. Pero Gonzalo, estamos pidiéndole a Rodrigo Tenorio que nos dé una visión. Acabamos de ver la noticia de que el secretario general de la OEA Almagro, dice que el expresidente Correa y el ex canciller y ex ministro de finanzas y ex ministro de defensa y ex consejero presidencial Ricardo Patiño presentaron una denuncia de la alteración constitucional en el Ecuador y que solicitaban que se active la carta democrática. Una carta que ellos se opusieron a que se active en Venezuela donde hay muertos. Gracias. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Como, no más que sorprendente, abismal. Como estas personas que despreciaron constantemente a los mecanismos interamericanos de la democracia, ahora recurren a ello. Y lo que asombra es cómo Correa con el desparpajo que dice que Moreno es una persona hambrienta de poder o que es un mentiroso compulsivo. Él que distorsionaba sin rubor alguno la verdad, que se contradecía palmariamente entre un día y otro. Él acusándole mentiroso a Moreno y de hambriento de poder. Este es, no sé, es como que quisieran darle la vuelta a la media, ¿no? Totalmente. Al otro lado y pintar un mundo distinto del que ellos vivieron, del que todos fuimos testigos. Ahora, claro, en el ambiente interamericano debe resultar verdaderamente ridícula una posición como esta, ¿no? Por supuesto, yo creo que Almagro va a tener que darle trámite y ojalá los mecanismos del sistema interamericano aclaren que no se trata de ninguna violación constitucional lo que estamos viviendo. Es decir, el derecho al pataleo no le podemos quitar, pero de que nos parezca ridículo, que nos parezca abismal, como decía hace un momento, por no encontrar un mejor calificativo, eso sí no nos pueden quitar. A ellos tienen derecho a todos los mecanismos que quieran interponer, pero obviamente se van a caer a pedazos porque sus argumentos no se sostienen. Yo le decía a Rodrigo que nos ayudara psicológicamente. Sí, estaba oyéndole, fascinado. ¿Por qué terminamos? Y claro, en esta parte casi, casi fascinados de un sector de la población, de que un tipo así que es capaz de agredir verbalmente y además que te acostumbra a eso y logra convencer. Es que claro, cuando empiezas a señalar a alguien como el mal, en este caso la prensa, o esta entelequia de los pelucones, o cualquiera otro, pues estos líderes logran convencer. Pensemos en Hitler y los judíos. Les convenció a todos los alemanes que los judíos eran los responsables de todo lo que les pasaba. Y concentró el odio feroz de un pueblo tan equilibrado, tan culto, tan filosófico, tan amante de la música como los alemanes, les logró convencer de esto y todos estaban en la misma línea, ¿no? De atacar a los judíos, de, o al menos de hacerse los que no sabían lo que estaba pasando, los que veían a otro lado. Rodrigo, si es que hay gente que mira a otro lado y cuando ya les toca recurren a mecanismos de defensa. La democracia que hasta ahora no nos demuestran que hay otro modelo, otro sistema que pueda superarlo en participación, en posibilidades de que las mayorías tengan voces. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Se puede de alguna manera? Tú dices, si habían síntomas, nos dimos cuenta, pero hubo una mayoría que parece que eso le fascinó. En los manejos políticos y las estructuras políticas de nuestros países latinoamericanos son lábiles, son débiles, porque históricamente han sido manejadas por caudillos y difícilmente en, para ganar el poder en nuestras Américas, prima la personalidad, prima el pensamiento, prima las buenas costumbres, gana el que tiene un balcón, volvamos a ver la esquivarra, dame un balcón y yo soy presidente. Entonces ya no hay el balcón físico, pero hay el balcón de la televisión, hay el balcón de la muchedumbre, hay el balcón del grito, hay el balcón de cualquier cosa, de todo lo que se puede hacer. Yo en uno de los artículos rescaté hace poco el hecho de que cuando tomó posición en la primera vez, no juró respetar la constitución y nadie dijo nada y quienes estaban ahí tenían que haberle obligado a que haga lo que manda la constitución, que tiene que jurar para posesionarse, no lo hizo. O sea, él comenzó con la irreverencia. No solamente. Pero no era estar contra justo y que algunos le aplaudían, estar contra el statu quo y como iba a convocar a una constituyente que iba a salvar todo. No, o sea, es más... ¿Cómo puede saltar eso? Claro, es mucho más que irreverencia, ¿no? Porque la irreverencia es un poco de irrespeto, ¿no? Acá no, acá es un desconocimiento, es decir, desconocer totalmente el valor de significación del acto de jurar sobre la constitución, aun cuando esa constitución tenga muchos defectos, aun cuando en las ideas esté renovarla y todo lo demás, pero es el... aquello que gobierna, que rige, que sostiene el sentido de país, el de ciudadanía y de todo lo demás. Pues él no lo hizo. Ese para mí, personalmente, fue el indicador primero de cómo iba a ser en adelante, es decir, no le importaría la ley. Él se pondría, no por encima de la ley, sino al margen de la ley. Porque quien está encima de la ley es el otro, ¿no? O sea, él es al margen de la ley, la ley no le importaba. O sea, que ahí ubicaríamos un primer problema en los propios legisladores que no protestaron por eso. Y ahí tenían una mayoría... No protestaron porque esos legisladores de entonces habían caído en una enfermedad de fascinación, cuyos defectos han sido nefastos para el país. Hubo una fascinación absolutamente loca, necia, y desde esa fascinación no tuvieron la capacidad de determinar justamente esos puntos de contraste que luego se transformarían en los grandes textos de la tiranía. Cosa que fue creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que Correas realmente, él sí tenía un hambre del poder y fue enfermándose, si podríamos usar ese término, enfermándose mentalmente con más sed de poder, con más sed de ser el que determine todo lo que sucedía en el Ecuador, quién era bueno, quién era malo, quién estaba a favor y quién no podía entrar al reino de los cielos, más o menos, ¿no? Se convirtió en una suerte de Dios. Y eso se fue retroalimentando con este, esta propaganda masiva y con el convencimiento de Correa de que él estaba predestinado a cambiar la historia del Ecuador para siempre, sin duda que lo ha hecho, porque este es un quiebre brutal, con toda esta maraña de corrupción que estamos descubriendo de a poco, y con este exceso, ¿no? Que ha tenido el Estado, tanto en su presencia económica, cuanto en su presencia en la vida de nosotros en cada día, ¿no? Creo que sí logró cambiar la historia del Ecuador para siempre, pero no en el sentido de ir hacia adelante, sino de desperdiciar mucho dinero y retroceder. El tema del empleo está peor que nunca, ¿no? Es terrible. Y esa es la herencia de Correa, pues, ¿no? Gonzalo, pero ahí deberíamos hacer un mea culpa también nosotros de no haber hecho organizaciones políticas más o menos fuertes que resistan a esto. El problema fue que él llegó... Porque los ciudadanos no les interese esto. El problema fue que llegó en el momento en que los partidos políticos estaban destrozados. Y el destrozo ese se debió, se debió, claro, al desprestigio que tuvo de elección tras elección fallida, del tema de votar presidentes, de la falta de continuidad. Los partidos son la esencia de la democracia y deberían haber sido los puntales. Pero desde la crisis de finales de siglo, vinieron de tropezón en tropezón y ya se fueron de bruces. Y ahí es que vino Correa. Aprovechó eso justamente. Y aprovechó para acabar de hacer pedazos a estos partidos que estaban caídos, de destrozarlos por completo. Los partidos están renaciendo en el Ecuador y deben ser favorecidos por las leyes y demás para que sean los que canalicen justamente la voluntad, las ideas, las propuestas de de la ciudadanía, claro. Rodrigo, la ciudadanía entenderá que necesitamos hacer organizaciones, no sé, que les podremos cambiar de nombre a los partidos políticos, pero organizaciones de alguna manera para que nos representen, para que se hagan cargo del Estado también, pues, no que sean dueños, que se hagan cargo de la administración. Sí, pero hay que entender que Correa se fue ayer, se hace seis meses apenas y... Después de diez años, después de diez años, seis meses, poco para que nosotros empecemos a tomar conciencia de este mundo atroz en el que hemos vivido, en el que ha vivido la democracia, en el que ha vivido la justicia. La justicia, que es uno de los pilares más fundamentales de una sociedad totalmente vendida a él, haciendo lo que... Haciendo el bien y el mal de conformidad, lo justo y lo injusto de conformidad a Correa. Todo eso no es fácil que la gente tome conciencia de la noche a la mañana, por una parte... ¿El presidente actual estará consciente de lo que ha pasado y crees que está dando los pasos? Yo creo que sí está consciente, pero él no es líder. La sociedad necesita líderes políticos fuera del gobierno y estos no van a aparecer. No van a aparecer tan rápidamente que digamos. Si van a aparecer, pero vamos a necesitar un tiempo de... ¿Y hasta deformación será? Claro. Sí. Es que diez años, una década es muchísimo tiempo. Si cuatro años, dos años de velasquismo nos dejaba un terremoto. Claro. Y si había diferencia entre Velasco... Bueno, no, no, porque en velasquismo no era tanto el problema de Velasco Ibarra, sino de los... De los velasquistas. De los velasquistas. Pero aquí nos pasa Gonzalo con los correístas y hay un grupo duro que están dispuestos a reivindicar esto que es una falacia, ¿no? El otro día Sinun Pachano en una conversación decía que la transición de las dictaduras de la democracia en América Latina en los ochenta, creó una serie de estudiosos sobre la transición. Tanto es así que había una transitología. Ya. Y unos transitólogos. Y esos transitólogos lo habían logrado... Uno de los consensos que tenían es que entre los militares había un grupo de duros y un grupo de blandos. Los blandos eran los que querían volver a la democracia y los duros eran los que les boicoteaban, los que les boicoteaban constantemente. Y que ahora estamos en una transición, bueno, no propiamente de una dictadura, pero sí de un gobierno autoritario, tremendamente autoritario, hacia una democracia, o sea, volver a la democracia. Y que hay duros y blandos. Blandos serían los morenistas, digamos, por así decirlo. Y los duros, lo que tú acabas de decir, por eso me acordé, son los correístas. Este núcleo duro que sigue estando con Correa, ¿qué será? ¿Por convencimiento? ¿Por...? O generan tanto humo que cubren algunas cosas. Para cubrir algunas cosas, ¿no? Y obviamente para protegerle a su jefe, ¿no? Que no podía no haber conocido todo lo que estaba pasando. Él que justamente dominaba toda la escena y estaba en todo. Entonces, este núcleo de duros, que por supuesto también habrá algunos seguidores de buena fe, no digo que todos sean ladrones, ni mucho menos, habrá algunos seguidores de buena fe. Todavía quedan esas cosas que han logrado a largo de la década ir sembrando en la cabeza de la gente, ¿no? Y yo hice campaña electoral justo hace un año. Y hace un año me encontraba en algunos comités barriales, en algunas ligas deportivas, cuando hablaba con la gente, gente que se había asumido el discurso de Correa. Y decían que el Ecuador había sido una vergüenza hasta Correa. Y que Correa era el único que nos había dado dignidad como patria. Es decir, se olvidaban de todos los héroes de toda la historia. Pero habían asumido en los sectores populares. Claro que con frecuencia les hacían callar los otros. De ahí yo notaba ya la reacción que había contra Correa. Pero deben quedar todavía de esos que asumieron el discurso de Correa y que le siguen creyendo a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, estos, este núcleo duro va a defenderse con uñas y dientes, por supuesto. Y todo, todo lo que esté dentro de la democracia pueden hacer y yo creo que tienen derecho a hacerlo. Así como el vicepresidente tiene todo el derecho del mundo a apelar, ¿no es cierto? Puede apelar y debe apelar y los mecanismos de la justicia serán los que decidan, ¿no? Tienen que funcionar. Yo creo que no se les puede quitar ese derecho. Pero ciertamente podemos reírnos burlonamente de los argumentos que están utilizando. Rodrigo, todo lo que usó para atacar, ahora él está usando para seguir atacando, pero a los mismos de él. Porque dice, los jueces son los de él. Pero cuando metió la mano en la justicia, metió para ponerles a ellos. Y entonces nos topamos ya con el caso del juicio al vicepresidente. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Y ya le sentencian y siguen diciendo dónde están las pruebas, ¿no? Y nada menos que el expresidente dice, viene, le abraza ahí en la corte, y dice que es el primer preso político que está en el país. Y luego dice, vienen por mí. Y claro, hay gente que dice, ¿y contra quién más vamos a ir? Pues contra usted. Lógico. Tiene que responder. Pero sí. Este juego de palabras. La gente entiende. Bueno, mucha gente sí entiende, pero también hay una cantidad importante de gente que no... No, no, no. Si no quiere. No, hay unos que no quieren entender y otros que no pueden entender. El poder, desgraciadamente, se distribuye entre todos estos y no es fácil explicar a todos que hay una tramoya, que el correísmo es una tramoya, que detrás se esconde pensamientos y acciones pérfidas, que los abrazos de bondad son medio de traición o de traicioneros. Y justamente el abrazo de ante todo el país, yo no sé por qué las cámaras estuvieron ahí para... ¿Sí? A Glass, ¿no? Presentándole como el Abel de americano, le va a decir después de un ratito, ¿verdad? Entonces, el nuevo Abel americano, él va a decir algo así, algo así. Entonces, la víctima, ¿no? Y él, asomando, como el gran defensor de la primera gran víctima de este nuevo mundo, pérfido, porque él es el mundo santo, ahora se ha instalado en el Ecuador el mundo pérfido. Por supuesto, esto se esperaba. No podía ser de otra manera. O sea, Correa tenía que obrar así. Así ha obrado siempre. Quienes hemos leído el séptimo Rafael, tenemos una idea ya más, un poco más clara de lo que teníamos, por lo menos yo tengo una idea más clara de lo que estoy diciendo luego de leer eso, que se podría profundizar un montón de cosas de ahí, pero por supuesto... Sí, pero ya está trazado un camino que me ha parecido a mí sumamente interesante. Pero el pueblo, el pueblo tampoco es tan tonto como a veces se cree. Poco a poco va a ir dándose cuenta de la gran diferencia entre el mandamás, entre el que rompe periódicos, entre el que manda a la cárcel sin ningún juicio, el que dice que detengan al fulano, el que se baja del carro para enfrentar a un pobre muchacho. O sea, todo eso va a cambiar, no va a cambiar de la noche a la mañana, y el pueblo se va a empezar a dar cuenta de que existe un cambio. Y ese cambio va a determinar una posición más crítica de Correa, sobre Correa, ¿no? Porque durante estos 10 años Correa creó un mito, y ese mito no se destruye de la noche a la mañana. Hay un mito que pesa sobre Moreno, y pesa tremendamente sobre Moreno, y que él va a ir, si es que lo sabe hacer, enfrentando al mito. Al mito no se lo enfrenta con fusil. Al mito se lo enfrenta deshaciendo la ideología del mito, lo que dice el mito, pero también ofreciendo alternativas de construcción de una nueva enseñanza, de un nuevo saber, de una nueva actitud. Hay que darse el trabajo de pensarle y proponerle. Sí, pero yo no veo que el presidente Moreno esté haciendo eso. Yo creo que necesita un equipo de personas que lo ayuden, no a armar fusiles, sino a construir lenguajes y a construir nuevos discursos. Y hay que construir lo que han hecho. Porque quien se pone a pelear face to face, y palabra sobre palabra, con Correa pierde. Gonzalo, ¿estaremos preparados para eso? Yo creo que una buena parte del discurso de Moreno es tan radicalmente diferente del de Correa, que ya creo que eso mismo ya está demostrando. El problema es que eso no se tiene una sensación más tranquilo de hacer chistes, algunos buenos, algunos malos. Cuando no es cuántico y pasa. Cuando es cuántico. Cuando es cuántico, sí. Nos bloqueamos. Pero este otro estilo es tan radicalmente distinto que ya la gente tiene que darse cuenta, y claro, tiene más afinidad y simpatía con eso a que le griten durante cuatro horas. Y la otra cosa que yo creo que la gente sí tiene que estar dándose cuenta es que el fiscal que puso Correa, que era asesor de Correa y que le puso para fiscal, para ofender el fiscal y los jueces, como tú decías, puestos por ellos cuando metieron la mano a la justicia, hasta ellos no han tenido que condenarle a Glass. Hasta ellos. Es decir, ¿cómo será la montaña de pruebas que no pueden dejar de condenarle? Pues la gente tiene que darse cuenta. Tiene que venir, claro. Así es. Yo creo que sobre todo... Si no, esa avalancha que les cayó, se viene de afuera. Hubo denuncias aquí, la Comisión Anticorrupción sin duda, Fernando Villavicencio, y creo que en esto ha jugado un muy buen papel César Montúfar. Pero no, podemos desconocer que la mayor carga de la prueba vino de los Estados Unidos y vino de Brasil, de las delaciones, ¿no? Si no, no nos habríamos enterado jamás. Pero entonces, claro, el expresidente y el vicepresidente en funciones y preso, dice que le hemos hecho caso a la empresa corruptora, a la que casi le sacó a patadas de su despacho. Es la cosa más curiosa, porque siempre Glass ha insistido en esto, de que él le sacó a patadas a Odebrecht, pero se casa de que él es el que le hizo que vuelva, él es el que le atajo, y ahora se sabe con informes de la Contraloría, por los que pagó Odebrecht, del procurador, por los que no sabemos si le pagaron a él, pero con informes favorables del procurador, del fiscal, y obviamente él es el que fue el actor principal en que se le otorguen esos millonarios contratos que tuvo después. Así que, cierto es que le habrá mandado, pero él es el que le hizo volver y le dio mucho más negocio de lo que tenía antes. Así que ese argumento no tiene sentido. ¿Te parece que sí es posible que le haya sacado así casi a patadas, como dijo, le echó de la oficina? Puede ser, en el 2008 puede ser, pero justamente alguno tiene que pensar con maldad. Que no había propuesto todavía la cantidad que necesitaba. Exacto, era para subir el precio, probablemente. Y por eso es que cobraba como cobraba, pues ya sabemos, 13 millones y medio como peaje. ¿Del vicepresidente? Si yo no me he ido, estoy aquí, estoy respondiendo. No pudo, no pudo irse, ¿no? Y era vicepresidente, le dejó Correa, le impuso, como sabemos. Ahora sabemos, como lo que Mangas dijo, que le impuso el candidato. Todos sabíamos que había sido así. Y no pudo irse. Y estaban absolutamente convencidos de que no iban a poder contra ellos. Entre otras cosas, creo, por el hecho de que gran parte de esto se canalizaba a través del tío, ¿no? Y creía que por no haber cogido él la plata, sino el tío, ya iba a quedar. Pero ahora se sabe que además sí ha cogido él directamente dinero, ¿no? Esto, esto, estamos viviendo un drama. Yo digo ayer, al ver las portadas de tantos periódicos del mundo, el mundo entero, el vicepresidente del Ecuador condenado a seis años de cash. Es una vergüenza para el país. No puede ser que estos ladrones nos hayan llevado a esta vergüenza, ¿no? Cuando dijiste esta vergüenza, ¿no será de darnos un poquito de valor y decir si somos capaces de, con todo esto, de jugar a un tipo de esa naturaleza? Muy bien dicho, exactamente. Yo creo que la presión ciudadana fue clave, fue absolutamente importante en todo esto. Entonces, se abona lo que Rodrigo dice, se están dando cuenta. Se están dando cuenta. Vamos avanzando, vamos avanzando. Es un logro fundamental el haber logrado esa, que ha llegado esa condena. Más allá de todo lo que hagan para... Todavía habrá que esperar hasta que se ejecutarían, ¿no? Rodrigo, entonces vemos que sí se dan pasos para intentar recuperar, la gente reacciona. El vicepresidente, él se muestra elegante como no solía ser cuando era en el ejercicio del abispo, pero va muy bien elegante, uno le ve ahí desmejorado, claro, con toda la presión que debe tener en eso, pero convencido de que además ha hecho bien al país. Y la carta de la madre dice que por estar al servicio de los pobres, unos cuantos pelucones son los que le persiguen. ¿Ese discurso podrá tener asidero? No, ya no tiene asidero, ni va a significar nada para la población. En este momento el señor Glass está totalmente anulado en su capacidad de reacción inclusive. Por más que él diga que es inocente, el discurso social en este momento sabe que no lo es y que forma parte de la corrupción, de la mega corrupción de los 10 años perdidos por el país durante el correato. No se puede tomar tampoco a Glass como el chivo expiatorio. Aquí les entrego esta cabeza y aquí no ha pasado nada más. Claro, porque eso también podría ser una estrategia del correato, de decir, bueno, que a él lo decapiten y nosotros seguimos. Y eso el país debe estar atento a que eso no acontezca, porque si eso acontece, entonces vamos a quedar silenciando toda la otra gran corrupción que está por todas partes. Además que es más grande, parece. Y esta actitud de la Asamblea, Rodrigo, ¿cómo entender? Que dice, les falta tal papelito, no lo han impreso bien, les damos hasta el domingo y todavía no se convencen, ya está sentenciado. A mí al comienzo la Asamblea me daba pena. Realmente tenía pena al comienzo. Hoy día estaría en la náusea sartreana yo ahí. Ya da asco. Sí, sí. O sea, realmente es eso, ¿no? Porque todo aquello de intelectualidad, de serenidad, se suponía que podía haber en una asamblea de pensamiento, de juicios de valor, de criterios teóricos, políticos, aunque estemos o no estemos en desacuerdo, estemos en desacuerdo, pero podemos discutirlo, ¿no? No, todo eso se ha perdido, sobre todo en el grupo de Alianza País, se ha perdido absolutamente, ¿no? Estas personas que alguna vez fueron importantes supuestamente en el régimen pasado y que están ahora ahí, realmente dan pena, ¿no? Porque dan pena en el sentido de pobre país, no de ellos, yo no tengo pena, sino del país que tiene estos dirigentes, que tiene estos representantes en la asamblea, que nos representan a nosotros, que representan al país, que tienen en sus manos en gran medida el derrotero del país, pobres, ¿no? O sea, realmente es de una pobreza ya demasiado honda, que como les digo, Sartre hablaría de eso, ¿no? O sea, ya no tiene sentido todo eso, ¿no? Ya, eso habría que hacer un borramiento de ese... ¿La salida será una constituyente nuevamente? Sí, yo creo que sí, se necesita una constituyente que recupere al país, que recupere al país en el sentido más profundo del término, ¿no? Gonzalo ha sido de los primeros, diría yo, antes que muchos, en aceptar que hay que ir por la consulta y que hay que respaldar la consulta. Y un día le decía, pero ¿y estas preguntas? Claro, ahí me dijo lo que yo estoy diciendo, si nos ponemos a ver el papel, falta tal cosa, no vamos a salir de eso. Falta todo. ¿Esta es la salida? La salida, la salida, pero todavía hay que luchar para conseguir el sí en todos los votos y que sea un sí contundente para llegar después a la constituyente. Yo creo que este primer paso para descorreizar el Ecuador es clave, es fundamental. Yo no creo, a pesar de que haya 40 grupos que se hayan inscrito para hacer propaganda por el sí, que esté ganada tan fácilmente, hay que hacer campaña. Obviamente ahora viene Navidad, aquí hasta tu, hasta tu sede, está con unos cantantes de villancicos. Pero después de pasar la Navidad, a partir del 4 de enero, hay que hacer una campaña, un mes de campaña y convencer a la gente y hablar con la gente y hablar en los barrios y hablar, no solo con propaganda masiva, a través mucho de las redes sociales. Hay que tener también el contacto. Hay que tener el contacto, hay que hablar con la gente, porque hay que votar por el sí. Y solamente si hay un sí rotundo en las siete preguntas, podremos construir el siguiente paso que es la constitución. Y ahí hay dos que uno dice, este es cheque en blanco del Consejo de Participación Ciudadana que va a nombrar, cambiamos de dueño, decimos algunos. Pero no sé si leíste la estupenda entrevista de Talía Flores en ABC, que ha sido recogida por todos los periódicos del Ecuador el día de hoy. Es una entrevista interesante que haya hablado tan largo. Talía me decía que ha tenido que suprimir mucho, ¿no? Para que entre en una página exacta de la ABC. Entonces, el número de caracteres, ya sabes, de prensa escrita. Pero que había hablado de mucho más cosas. Y allí él dice que él consultará con los nombres, que pedirá que propongan los nombres a las universidades, a los gremios, a los partidos. Eso dice, eso es un avance. No es que en su real pecho él va a decidir, sino que va a consultar. Claro, va a ser imposible, igual que las preguntas para la consulta, que creo que hubo siete mil preguntas y solo puede hacer siete. Así igual habrá siete mil candidatos y solo podrán ser nueve. Gonzalo, y aquello de que pierden, les desaparecemos a los de la corrupción con cortes, así les declaran corruptos hasta ustedes. Las cortes, las cortes correístas también están cambiando. Yo creo que sí hay dignidad en esos jueces, ¿no? Y la Corte Constitucional estuvo a punto de echar abajo la Constitución. La Corte Constitucional, sí, ya le faltó toda la vergüenza del mundo. Ya le están pidiendo que se les investigue a esas juezas. Pero obviamente ellas estaban actuando bajo esta capa de este reglamento absurdo que cambiaba la Constitución. Sí hay unos cuantos de esos, ¿no? Pero yo creo que era el tema del cambio del fiel de la balanza, ¿no? Ellos estaban en eso y procuraban todavía favorecer a Correa. Pero yo creo que la dignidad de ellos va a hacerles dar cuenta en otros casos. A estos hay que, obviamente, destituirlos como a otros en el futuro. Esperamos que esa Corte de Transición, ese Consejo de Participación Ciudadana de Transición pueda hacerlo, ¿no? ¿Estarías dispuesto, por ejemplo, si te proponen? No, porque yo soy afiliado a un partido político, así que yo no puedo ni considerar. ¿Encontraste la mejor manera de eludir esto? Claro, yo no puedo, no puedo. Porque es una cosa muy rara. Es quienes no han sido de los partidos políticos... ¿Dónde encontramos los arcángeles estos? Claro, claro. Eso es complicado. ¿Dónde encontramos? Complicado. Pero bueno, hay otras personas. Por ejemplo, estoy pensando en Rodrigo. Rodrigo, entre los arcángeles, no. ¿Cómo así? ¿Cómo resolvemos esto? Porque yo sí creo que la línea esta de una tarea que, como debo reconocerlo públicamente, además, Gonzalo inició diciendo, además dándonos razones por qué no dudar de respaldar esta cosa. Yo, debo admitir, todavía sí voy a votar, sí creo, pero sí me costaba en dos temas que a mí me resultan difíciles, ¿no? Pero ¿cómo convencemos a la ciudadanía de que esta es la puerta de salir? Ahí va apelando hasta a la parte psicológica de este encantamiento en el que nos dejaron. Bueno, la presencia de Moreno en el discurso de la propaganda, la presencia de él física va a ser importante. Porque, como decía Gonzalo, los nuevos discursos, las nuevas actitudes que se están construyendo están brotando de la presencia de él y de la actitud de él. Eso es indudable y no de los adláteres de él. Y esto va a permitir la presencia de Moreno, que recorra el país, que esté por todos los pueblos, hablando de la consulta. Eso va a fortalecer la consulta. Si no, si Moreno se queda aquí en Quito, está en Quito y Guayaquil y Cuenca y nada más, los otros harán lo que quiera en el resto del país. ¿Y están dentro de su gobierno? Y es que, desgraciadamente, Moreno tiene al ratón dentro de la despensa. Y el queso está ahí. Y el queso está ahí y no ha podido sacarlo. Uno solo piensa en los 243, creo, subsecretarios, que son los mismos. Claro, entonces ese es un problema que no sé cómo y cuándo se va a plantear Moreno muy seriamente para sacar al ratón de la despensa. Y no es fácil. Eso no son tareas fáciles, supongo. Pero es urgente que lo haga. El país necesita una renovación de nombres. Una renovación al cambiar de nombres también van a cambiar las actitudes. Porque si yo estuve hasta ayer siendo el gran defensor de Correa y hoy día, porque el Gonzalo me llama y dice, ven a trabajar conmigo, que yo soy anticorreista, voy ahora, sí, voy a luchar, no me van a creer. O sea, ¿de dónde acá? Este es solamente porque quiere estar ahí participando del poder, nada más. Pero no hay ningún convencimiento. Entonces acá el presidente Moreno necesita renovar totalmente. Yo fui de los primeros en hablar de la descorreización del país. Sí, exacto, sí. Y esa descorreización del país implica no solamente quitar personas, construir un nuevo discurso, pero también quitar a personas que no están más que... Además, avergüenzan eso que dicen el cambio. Sí. El cambio con esto no hay cómo. ¿Cómo van a cambiar los que ayer predicaban la Inquisición, hoy van a predicar la libertad? No, por favor. Yo decía ayer en un artículo, perdona, que se llamaba precisamente que Moreno se juega a su credibilidad. Sí, sí. Y que la salida de mangas, espinel, espinosa, son pasos importantes para recuperar esa credibilidad o para reconstruir, porque se estaba viniendo abajo. Con el audio de mangas se estaba derrumbando toda la credibilidad. Y además comenzaba a ser el mismo, ilegítimo. Claro, el mismo, el mismo. Desde esta forma de hablar sobre si ganó o no ganó, perdimos, perdimos, dice. Dice, perdimos las dos vueltas. Y luego parece que es que no perdieron, sino que iban a perder. Al fin, no se sabe. Pero desde ahí a todo lo demás, de un cinismo impresionante ese audio de mangas. Y el hecho de que lo haya separado es importante, que lo mantenga lejos también, ¿no? Que no vaya a ser que se quede de asesor de algo. Pero todavía le falta. En efecto, lo que dice Rodrigo, lo que tú dices, los subsecretarios. Yo, por ejemplo, no entiendo qué hace ahí Rosana Alvarado. La más fanática correísta del mundo. Entonces, ¿cómo le podemos creer ahora que no es correísta? Habiendo sido tan fanática como era. En cualquier panel, si estábamos con él en un panel, nos cortaba la palabra. No, nos gritaba. Nos gritaba. Si nosotros la entrevistábamos, nos gritaba. Y si era una panelista más, no les dejaba hablar a nadie. Esta fanática está de ministra de justicia. Entonces, es una de las cosas que yo no entiendo de Moreno todavía. Y espero que, tal vez, ya más fortalecido con un sí en una consulta, pueda tomar estas medidas para ir desconectando. ¿Qué va a hacer con el vicepresidente de vacaciones, sin funciones y en la cárcel? No, hay que destituirlo. Hay que destituirlo. Es libre de inmediato, ¿no es cierto? Pero... Ya dicen que con seis años no hay cómo. Con seis años no hay cómo, que no sé qué. Que tal vez por eso te dieron seis y no cinco. En fin. Pero bueno, ahí están en las apelaciones. Y que termine todo y que se... Y entonces, obviamente, tiene que ser destituido, ¿no? Ya le estaban haciendo acuerdo a Moreno de que tiene que ir preparando a la terna que tiene que mandar al Congreso. Al Congreso. Para el nuevo vicepresidente. De esa terna para el nuevo vicepresidente que nos recuerda y que le recuerdan al presidente, ¿qué tipo de gente debería tener? Bueno... Alguien así de Alianza País, muy duro, muy como esto. Primero a nadie de Alianza País. ¿A nadie? Nadie de Alianza País. Pero le van a decir, nosotros ganamos. Pero es que si Moreno quiere sostener la consulta popular, la consulta popular tiene sentido en tanto se separa de Correa. Porque Moreno quiere construir otro discurso, otra actitud, otra política, otro país distinto al de Correa. Esa es la propuesta. Entonces, la posibilidad es... O sea, tiene realmente el gran chance al cambiar de vicepresidente de no poner a una asambleísta exactamente lo que vos dices. O sea, eso no puede ser, pues. O sea, que Doña Roxana no podría. No, pues no, no. O sea, y hay varias Roxanas, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces... Creadas justo por... Entonces, sino alguien que venga del otro mundo, llamemos así, del otro espacio político del país, del anticorreísmo, que se ligue a Moreno, que esté realmente respaldando al presidente y no siendo la parábola de Correa en el gobierno de Moreno. Si nombran a uno de Alianza País o a una de Alianza País, ¿estarán bombardeando la consulta? Sí, estarían bombardeando. Sería un muy mal gesto. Sería un muy mal gesto y un muy mal paso. Sí, 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 sería una equivocación radical. Gonzalo, te animarías a dar nombres de gente así que diga... A lo mejor incluso vinculadas a Alianza País, que puedan... Yo creo que hay sin duda que considerar el tema regional, aunque deberíamos superarlo. Justamente Correa y Glass fueron dos personas de la costa. Tal vez podría pasar que sean dos personas de la sierra ahora. Pero yo sí me inclino a pensar que Moreno estará pensando en el equilibrio regional y tal vez en el equilibrio de género. Y que tal vez está pensando en una mujer de la costa. La encargada actual. La encargada actual creo que no ha dado la talla. Es bolivariana. Me parece que fue una jugada política muy interesante de Moreno para cuidar cuatro votos, cuatro votos que dependían de la alianza bolivariana, la que maneja el papá de la señora Vicuña, ¿no? Sí. Leonardo Vicuña, nuestro buen amigo, que se lanzó con todo su radicalismo, pero a favor de Correa. Y entonces me parece que fue esta jugada para ubicarles bien el lado de Moreno. Pero creo que es una cosa temporal y que no podría ser ella. Otra mujer de la costa que está en el gobierno es, por ejemplo, Eva García, que más bien representa a los sectores empresariales de Guayaquil. Así que no sé si se es la figura. Fue binomio del doctor Borja, ¿no? Fue binomio del doctor Borja, es una mujer muy interesante, una gran profesional. Pero también ha estado muy vinculada también a... A los gremios de Guayaquil. Pero al gobierno de Correa también. Estuvo, fue consultora, varias cosas. Estuvo en la OMC. Pero podría ser, ¿no? No sé. Pero alguien que... Y alguien político así que dé... Confianza. Ya. Bueno, hay algunos que están sonando. Por ejemplo, Paco Moncayo está sonando como candidato a la vicepresidencia. Pero sería de eso, ¿no? Una cosa de la sierra, un opositor. Pero quién sabe, ¿no? Él podría tener una credibilidad, una persona de respeto que ya está sobre el bien y el mal, diríamos. Pero quizá hay otros. No sé, no sé. Es una tarea muy difícil para él. Yo buscaría, por ejemplo... Pero alguien que no sea de Alianza País, en eso han acordado los dos. Que venga de otros sectores. Que dé tranquilidad. Que dé tranquilidad. Esa es la otra cosa. Y alguna confianza. Porque uno de los problemas serios que enfrenta... Pedro Aguayo, algo así. Algo así, ¿no? Un problema serísimo que enfrenta Moreno es el tema de que... Reactivación, aunque ahora están felices porque el Fondo Monetario ha dicho que va a crecer y que va a crecer al 2.5 y que no sé qué. Es que todo ese crecimiento viene por la brutalidad de gasto público que hubo en el primer semestre. Y no hay nada de reactivación de la inversión. Y entonces el problema del empleo es brutal. El desempleo y el subempleo en el Ecuador siguen siendo gigantescos. Y ese es el principal problema de Moreno. Él tiene que recuperar la economía y para eso tiene que recuperar la confianza y tiene que lograr que haya inversión. Si no hay inversión, no va a haber empleo. Rodrigo, se nos está terminando el tiempo. Entonces yo lo que les pediría es la actitud de los ecuatorianos. ¿Qué actitud ponemos? Ya nos pasan las fiestas, se darán cuenta que van a ser difíciles las fiestas navideñas y de año nuevo. Y nos vamos a encontrar con un país en plena campaña. No sé si muchos salgan así de frente a decir no, pero que pueden estar trabajando. Hay demasiados beneficiarios de esto. La actitud de los ecuatorianos, ¿cómo debe ser? ¿Cómo identificamos al loco que no? Yo creo que es necesario que se construya una nueva actitud mediante nuevas propuestas económicas, sociales, políticas y nuevos personajes. Para mí el personaje es importantísimo porque es parte de la imagen. Vivimos desde la imagen. Las ideas son importantes, pero quien lo dice es muy importante. Garantiza. Claro. Juega su prestigio. Por supuesto. Entonces, hacer como una especie de entierro del correísmo con nuevos personajes sin necesidad de empezar a disparar a los correístas ni al correísmo. Ya no. Sino simplemente construir un nuevo discurso con nuevos personajes, con personajes conocidos, con personajes no conocidos, porque a veces creemos que solamente los conocidos son los que nos pueden salvar. No. Hay gente que... Ha construido su propio prestigio. Claro. Sin ser de pantalla. Exactamente. Y hay gente joven que tiene nuevas ideas, nuevas ideas políticas, nuevas ideas sociales, y que pueden salvar, hablemos de salvar al Ecuador de este abismo en el que nos dejó Correa. O sea, no solamente económico, sino también moral. O sea, a veces creemos que solamente es un tema económico, es un tema ético, es un tema de credibilidad. No, entonces, esto es lo que el presidente va a tener que tomar muy en serio. Sí puede ganar, y de hecho yo creo que sin lugar a dudas va a ganar la consulta, pero que no crea con esas florcitas para adornarse él y su escritorio, y ya ahí ha quedado todo. Hay que salir a todo. No, 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 no se trata de eso. Se trata de una propuesta que Moreno va a tener de trabajo y de creación de una nueva ideología política. Y eso no lo va a hacer él. Va a ser un equipo que sí hay, hay personas, pero por supuesto, como ha dicho Gonzalo, y lo digo yo también, cómo va a hacerlo si están los y las grandes correístas en el entorno de Moreno. En la primera fila. Gonzalo, ¿cómo identificamos? Porque también la oposición ha de querer resguardarse de que no entre en el saco morenista que es parte del correísmo. ¿Cómo trabajar y cómo pedirle a la ciudadanía que, tomando en cuenta nuestras propias ideas, ayude a construir esta puerta de salida? No sé. Antes la solución era hacer un gabinete de concentración nacional. ¿No es cierto? Extraerles a uno de cada partido y ahí tratar de formar una alianza. Yo no sé si está pensando en eso, creo que no, porque es curioso, el grupo parlamentario de Alianza País, a pesar de que ya hay claramente 22, 23 que son correístas y el resto no lo son, pero a veces actúan en conjunto para defenderse a ellos, por ejemplo, en esto del juicio político y en otras cosas. Entonces, creo que no tiene la total seguridad en ese grupo y es difícil, porque cada parlamentario se siente, no príncipe, rey, y entonces es difícil mantener una mayoría en el Congreso, ¿no? Hay que negociar con cada uno a veces. Y entonces ahí a Moreno le falta un operador político muy sagaz para lograr consolidar una buena mayoría. Y entonces una mayoría que le funcione, que no le meta trampas como ahora en la ley de reactivación económica le ha metido. Yo creí que iba a ser el veto total, ha hecho 16 observaciones, vamos a ver qué pasa con eso. Dice que la mayoría viene de las cámaras, de las propuestas del sector productivo, pero ellos no reconocen en esa ley, no reconocen en esa ley nada de lo que han dicho. Entonces, todavía es cuesta arriba, cuesta arriba. El próximo año van a tener todavía plata, les van a prestar todavía, porque hay demanda. Claro, si estás pagando 10% de interés, cuando en Estados Unidos el interés es uno, si estás pagando 9,5, 10, claro, sí va a haber demanda. Pero esto no puede ir más allá ya, tal vez el próximo año, pero después eso va a estallar. Así que va a tener que hacer cambios profundos en la cuestión económica. Yo no digo que se entregue a la derecha, y de ninguna manera sería mi planteamiento ese. De ninguna manera. Tiene que seguir consolidando el tema social, pero sobre todo creando empleo. Y allí sí va a tener que dar un paso al sector privado, sin entregarse a las propuestas más extremas de la derecha, pero sí creando la confianza para... Generando la coincidencia en bien del país. En bien del país. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos, por reflexionar. Ustedes sacan cosas que a veces uno no está pensando y las ponen ahí. Y otra cosa que tú no estás pensando, quiero entregarles a ustedes, es mi último libro que se lanzó anoche. El poder del entusiasmo. Que conste que no nos ha invitado a la ciudad. Diez años de la organización barrial del Quito Tenis. ¿Ah, sí? Es un fenómeno especial. Ah, es el... Ya, ya, ya. Y este es... Este es... Este es mi aporte también al barrio, y quiero que lo vean, porque es un ejemplo de cómo no hay que esperar todo de las autoridades. A veces la organización, y en este caso, la organización de un barrio acomodado, que es muy raro que exista, pero ha logrado mejorar la calidad de vida del barrio. Sí. Así que ahí lo lees. Las barrigas llenas también son inquietas. ¿Qué es eso? Así que... No, no, me estaba acordando de Ortega y Gasset. No, no era que estaba... Estaba acordando de... Es que siempre hay otras cosas. Por ejemplo, lo que más nos unió fue el tema de la seguridad. De la seguridad. El tema del medio ambiente, los parques. También. El reciclaje. Es un barrio que sigue reciclando la basura. Es el primero y el único que recicla la basura. Todos los martes sacamos todo lo reciclable, cartón, plástico y demás, que lo guardamos durante la semana, y actualmente ya no hay minadores en el barrio. Tienen un camión y es una cooperativa la que recicla la basura del quitostenis. Entonces hay cosas que pueden ir avanzando sin necesidad de las autoridades. Bueno, y esto es una linda cosa el barrio, ¿no es cierto? Y el poder del entusiasmo bien puesto, Gonzalo. Gracias por el aporte. Pero yo quería inclusive tomar esto como el poder del entusiasmo, ¿no? ¿Cómo entusiasmar políticamente a la gente en este momento crítico en el que estamos? Estamos muy decepcionados de todo. Exactamente, o sea, cómo crear una nueva actitud de entusiasmo, de que sí podemos salir de este gran bache, que ya es bastante más que bache, el cual nos dejó el correísmo, ¿no? Y creo que eso es importante rescatar. Gracias a Gonzalo Ortiz por el poder del entusiasmo, un barrio como el quitostenis. Yo creo que vale la pena darse una vuelta y ver qué se puede hacer y leer esto. ¿Cuándo lo pueden conseguir, Gonzalo? En la casa barrial del quitostenis tenemos un salón de la comunidad. No, porque está distribuyéndose gratuitamente, así que lo pueden pedir directamente y no cuesta nada. Rodrigo, muchas gracias, como siempre, el aporte y Gonzalo. Nos estamos encontrando el día lunes. Este programa nuevamente a las 3 de la tarde lo estaremos repartiendo, pero ustedes lo pueden ver ya en el YouTube. Y gracias a nuestros amigos de la 920L. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!